¿Te quieres divertir y pasártela bien en la playa junto al mar y disfrutar de la mejor música de blues? ¡Pues no la pienses más! Ven a San Felipe a celebrar el sexto aniversario del San Felipe Blues and Arts Fiesta este sábado 24 de marzo en el bello puerto de San Felipe, Baja California donde habrá bandas de blues, arte local, preciosas playas y arena. Disfruta tus bebidas favoritas y diversión a lo grande. No se te olvide, este sábado 24 de marzo en el bello puerto de San Felipe el sexto aniversario del San Felipe Blues and Arts Fiesta. ¡No faltes! 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 Gracias. 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 Gracias.